para poder. Miren, siguiendo en Santiago, Leónel Fernández puso a temblar a Santiago. Hizo una actividad importante en Santiago del cierre de sus actividades de inscripción de nuevos miembros y dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Santiago León. Y allí pronunció un discurso donde dijo el presidente Fernández, de la Fuerza del Pueblo, que en 17 meses Luis Abinader ha tomado 23 mil millones de dólares en préstamos, dice el presidente Fernández. Es una actividad bajo techo importante en la arena de Santiago, del Cibao. Yo siempre he dicho que a Leónel Fernández hay que darle seguimiento. Eso no es una actividad cualquiera. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes. A mí me encanta la política por eso, nada más. Tú verás cuando abran la zafra de la campaña electoral. Eso tiene que mover. ¿Cómo que se dice? ¿Hay gente? Ellos, la gente del gobierno, que también hicieron una actividad muy buena ahí. Acuérdate, la del PRM fue muy buena ahí. La actividad del PRM fue muy buena. También fue muy buena. Por eso digo, las dos fuerzas políticas de este país son esas dos. Olvídate. Lo demás es pendejada. Eso es un arreglo de cosas. Y Abel, y Abel, y Abel. ¿Cómo tú vas a comparar Abel con Leónel Fernández? No, no, yo estoy comparando. Digo que Abel también está duro. El PLD está disminuido frente a Leónel Fernández. ¿Qué es lo que pasa? Todo el que está incómodo con este gobierno, se va a Leónel Fernández. No va a perder su cuarto con Abel. Además, todo el mundo sabe lo que va a pasar en el PLD. PLDíta, ustedes saben lo que va a pasar.